Estas arrancan las potrancas de esta cuarta competencia, la partida es bastante pareja, salta rápidamente por la parte interna, no on my watch, a tomar la punta, ataca por el centro de la pista, la yegua Salamina se acomoda en el segundo junto a Danger Sun, en el cuarto por el centro aparece Fraudeling Sharp, luego trata de movilizarse la número 6, la yegua Offy Grateful junto a la número 9, Kelly Green, más atrás aparece por la parte interna la número 2, la Tordilla Hartful, dejando los últimos lugares al 5, Italian Racing, mientras que el 1, la número 1, Hoffy, Mike Collor, se quedó en la última colocación, 22-4, el parcial para los primeros 400 metros, no on my watch, está en punta, presiona Fraudeling Sharp, está en el segundo lugar a tres cuartos de cuerpo, en el tercero se queda Salamina, en el cuarto algo lejos aparece Danger Sun, perdiendo posiciones, en el quinto viene apareciendo Italian Racing, luego se moviliza por dentro Offy Grateful, junto a la número 9, la yegua Kelly Green, dejando los últimos lugares a la yegua Hartful, en 46-1 para la media milla, not on my watch por dentro, por fuera Fraudeling Sharp, está en cabeza a cabeza, cuando van a ingresar ya a la recta final del Aural Park, es la primera competencia del Rainbow Six, dominando el 8, Fraudeling Sharp por el centro, se queda en el segundo, not on my watch, atropella para el tercero, la yegua Hartful por la parte externa, pero viene algo lejos, dominando, la yegua Fraudeling Sharp con Joan Rosado, ventaja de tres, de cuatro cuerpos, y no puede perder, muy fácil, galopando, les va a ganar el 8, ganó Fraudeling Sharp número 8, segundo Heartful en la raya, tercero para no my watch, cuarto para Offy Grateful.